Vamos al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Adelante. Buenas tardes, Rigo. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana se registró un tiroteo en una escuela secundaria en Arlington, Texas, con lamentable saldo de cuatro muertos y cuatro heridos. La policía identificó a Timothy George, de 18 años de edad, como el posible autor del crimen. En el reporte COVID, la última información publicada indica 159 nuevos casos y dos defunciones. Los solicitantes de visas americanas por primera vez tendrán que esperar más de un año para que les otorguen la cita en el consulado de Estados Unidos en Hermosillo. En la nota policíaca, el fin de semana un hombre murió desnucado al recibir un golpe durante una riña allá en el hipódromo de Rayón Sonora. Las autoridades investigadoras buscan al presunto responsable. Ayer en la Ciudad de México se dio a conocer que cerraron por COVID-19 las oficinas del secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, y es que reportan un incremento de contagios entre el personal. El presidente López Obrador rechazó que la reforma eléctrica impacte negativamente a las personas que instalaron paneles solares en sus casas. Por cierto, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional se entregaron más de 110 millones de pesos en estímulos a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.